Somos la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 190 años siendo cuna de los hijos de esta ciudad, intelectuales como científicos con talentos sin fronteras. Nos conocen como la UNSA, una comunidad de 40 mil miembros que hoy asumimos el compromiso de ser referentes a nivel latinoamérica, en investigación como en nuestra formación académica humana, forjando agentes de cambio. Esta universidad es multicultural, un pedazo de universos de colores, ritmos e historias que sólo así unidos aprendimos a convivir y a valorar. Somos la UNSA y en este camino al Bicentenario de nuestra República vertiremos el talento de todos los que enfrentamos el presente para hacer de nuestro país un mejor lugar. Trabajaremos para consolidarnos de referente latinoamericano en investigación, generando conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Somos la UNSA.